Hola chicos que tal como estan? Ay wey hablo de video raro Pero bueno chicos solo para recordarles que hoy voy a estar entregando lo que son las recompensas por haber comprado con el codigo ya sea rayo o radiantita Aqui actualmente tengo 15 mil y 15 mil de cada uno Entonces para que hoy se pasen por el directo no se si lo voy a hacer en face o en youtube Pero igual de cualquier forma esten atentos tanto en el grupo de whats o en la pagina Que por ahi estaria avisando en que momento van a ser las que sean las entregas Recuerden debe de ser en video su compra si no no vale Y ya puede ser este rayo o radiantita por ello Un saludo adios